¿Qué es el gran reto que significa lograr esa forma de atender a nuestros estudiantes en la escuela y fuera de la escuela? Es decir, tener una modalidad híbrida. Es híbrida porque a pesar de que es al mismo tiempo, sucede en dos lugares. En nuestras casas, a través de las computadoras y con la conexión a internet, el Meet, el Classroom, Zoom. Y por otro lado, en el aula, donde el maestro está impartiendo la clase. Pero la característica fundamental es que se considera a los dos públicos, al que está en el aula y al que está en casa. Esto es todo un reto. Es una dinámica que implica muchísimo de logística, muchísimo de equipamiento por cada una de las aulas. Cada una de las aulas de entrada debe tener internet. Cada una de las aulas debe tener un monitor al fondo que nos permita tener en el mismo campo visual que a nuestros estudiantes presenciales, a los estudiantes que están en casa. Porque como docente, tú no puedes estar viendo a dos públicos. En realidad ha habido ya algunas referencias sobre esa práctica y realmente se vuelve poco clara para el docente y se vuelve realmente una tortura para los estudiantes que no pueden concentrar la atención. Ese monitor al fondo nos va a permitir también escuchar a los estudiantes que están en casa. Escucharles, hacer sus preguntas, sus aportaciones o que inclusive puedan presentar a todo el grupo lo que ellos están elaborando. Al mismo tiempo, debemos tener un equipo en el aula que nos permita proyectar lo que el maestro quiere dar y al mismo tiempo ser capaz de enviarles las presentaciones a nuestros estudiantes en casa. Complicando un poquito más la cosa porque bueno, finalmente es compleja un sistema de audio que no sea ambiental para que no se pierda la comunicación y para que cuando el profesor voltee al pizarrón pueda seguir el mismo nivel de audio que están teniendo o recibiendo en casa. Ahora viene otra parte también sumamente compleja. Tenemos que planear la clase con una dinámica que nos permita la participación de los estudiantes en casa y la participación de los estudiantes en el aula. Los cuales además serán alrededor del 30% de los que tenemos normalmente. Y se complejiza un poco más. Sin embargo, esto se resuelve como en alguna otra ocasión lo hemos platicado con una buena planeación docente y con una inversión. Estamos a tiempo todavía. Podemos reaccionar. Podemos generar la infraestructura que se requiere. No es compleja. Pero también al mismo tiempo necesitamos generar la conciencia en el maestro de ese método que requiere el involucrar a los estudiantes presenciales y a los que están a distancia. La herramienta para que participen de manera interactiva son justamente todas esas aplicaciones que hoy están tan de moda como el Google Drive, ¿verdad? Donde cada uno puede ir haciendo aportaciones y ver lo que está poniendo cada quien en el mismo momento. Edpuzzle, por ejemplo, donde pongo yo un video, donde interrumpo con preguntas y el estudiante puede responder al mismo tiempo. O otras estrategias que nos permitirán esa comunicación donde se pueden hacer esa interacción entre los estudiantes que están fuera del aula y los estudiantes que están en el aula. Eso es un aula híbrida. Un instrumento que es sincrónico. Es decir, al mismo tiempo atendemos a dos públicos. Si somos cuidadosos en los detalles de cuidar el campo visual del maestro, el campo visual también del alumno que está en casa poniendo nuestra cámara a la altura de la cara del profesor y que contemple completamente el pizarrón, el proyector, entonces lograremos un efecto positivo en el aprendizaje de ambos públicos. Por otro lado, si hacemos las cosas de una manera incompleta, tendremos ese mismo efecto. El efecto quizá más pernicioso de toda esta pandemia, la falta de atención, que es el primer elemento para lograr el aprendizaje, que haya atención. El mensaje es a todas las instituciones, hagamos el esfuerzo, aún estamos a tiempo. A las instituciones públicas que planeen muy bien la estrategia. Esa rotativa que podrán hacer los alumnos, un día venir unos, otro día venir otros, otro día venir otros, funcionará. Planeemos rápido, planeemos bien para este regreso a clases, que hoy más que nunca es un reto. Por favor, recuerden esta frase. Regresar no significa retroceder. Al contrario, significa seguir avanzando, usando nuestra tecnología, usando aquellas habilidades que hemos desarrollado durante la pandemia y que nos van a llevar seguramente al éxito de nuestros estudiantes y al éxito de las instituciones, cuando sus egresados tienen una vida feliz. Soy Alonso Loera y hablemos de educación.